¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Querida mamá, estoy dejando huella con mi nuevo look. ¡Una de calzón! ¡Hola, chicos! ¿Qué hay de almuerzo? ¡Ja, ja, 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 ja! Oigan, ¿qué? ¡Es tan gracioso! ¡Ay, no! ¡La peor desgracia de todas! ¡Ira el comedor con solo ropa interior! ¡Ay, oigan! ¡Ja, ja, ja! ¡La peor desgracia en realidad es muy cómoda! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Izquierda, derecha, izquierda otra vez! ¡Arriba y abajo y mueve el trasero! ¡Oh, oh! ¡Muy bien, Maggie! ¡Arriba y abajo y mueve el trasero! ¡Derecha, izquierda! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Woohoo! ¡Nunca me había sentido tan libre y fresco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! Sí, me pasa todo el tiempo. ¡Ah! ¡Apresura viviste de Maggie! ¡Armand nos está esperando! ¡Ja, ja, ja! ¿Mi sueño increíble de estar en ropa interior solo fue un sueño? ¡Qué triste! A menos que... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Esperen! ¡Si mi sueño de estar en ropa interior se hace realidad! ¿Qué tal si... ¡Ah! ¡Oh! ¡Sabía que la propulsión de gases arcoíris era demasiado buena para ser cierta! ¡Ah! ¡No importa! ¡Porque desde ahora, Maggie solo irá en ropa interior! ¡Ja, ja, ja! Recuerden, campistas, que bailen es en vano si sus traseros no están sudando. ¡Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Ja, ja! ¡Hacia abajo, hacia abajo no salga, chastros! ¡Oh, rayos! Maggie cayó aún más bajo. ¡Relájate, Gretch! ¿No sabías? Estar en ropa interior es la tendencia de hoy. ¡Pero, Maggie! ¡Tu trasero puede atrapar un resfriado! ¡Oh! ¡Una infección! ¡Oh! ¡Un resfriado de trasero, Maggie! ¡Una infección! La idea vino a mí en un sueño, Squirt. ¡Me cambió la vida! Nunca me había sentido tan libre y fresco. Bueno, me convenciste. Ahora la pregunta es... ¿Cuál bar debería usar únicamente? ¿Qué opinas? ¡Ah, sí! Sin duda alguna el par de carita feliz. ¡Se ve tan alegre! ¡Esto se volverá una pandemia! ¡Debemos ponerle ropa a Maggie inmediatamente! ¡Ropa! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡Uh! ¡Ropa interior formal! ¡Chicos! Siempre he querido una fiesta sorpresa y hace poco tiempo que he querido una fiesta sorpresa de solo ropa interior. ¡Solo ropa interior or! ¡Solo ropa interior or! ¡Estoy tan libre y fresco! ¡Estoy tan libre y fresco! ¡Estoy tan libre y fresco! ¡Esto es por el bien de Maggie! Una vez que vea las reacciones de las demás personas de su locura con la ropa interior, verá la luz. ¡Solo ropa interior or! ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Vean! ¡Maggie está en ropa interior! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Acaso no les parece tan típico de él? ¿Querer quedarse con la diversión para él solito? ¡Pues no! ¡No pasará! Estar en ropa interior es la tendencia de hoy. Sabía que se sentiría fresco y libre, pero nunca imaginé que tan libre y fresco. ¡Todos a lucir su ropa interior! ¡Conga, conga, conga! ¡Solo ropa interior or! Espera, tengo una idea, Rich. ¿Y si escondemos la ropa interior de Maggie? ¡Ajá! Piénsalo mejor un momento. ¡Ajá! 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 Tengo el objeto ideal. ¡Ehh! Está en algún lado. ¡Ajá! ¡Mi super aparato y va de sueños! ¡Qué emocionante! ¿Qué hace? Este bebé se meterá en la tierra de los sueños de Maggie. Es totalmente seguro. A menos que te lastimen allí dentro. Si eso sucede, saldrás lastimado en la vida real. ¡No me suena totalmente seguro! ¡Hagámoslo! Campistas entrarán al sueño de Maggie en un abrir y cerrar de ojos. ¡Estoy tan libre y fresco! ¡Conga, conga, conga! Terminemos con esto de los sueños de una vez. Si no salgo de aquí pronto, nunca sacaré el hedor de Lake Button de mi cabello. ¿En serio tenemos que traer a Susie con nosotros, Grinch? ¡Te asusta mucho! Yo tampoco quiero que esté con nosotros, pero nadie conoce mejor a Maggie. Además, los tres buscamos lo mismo. Entren, póngale ropa a Maggie y salgan. Nada de distraerse. Otra cosa, no le digan que está soñando o se romperá la continuidad del sueño. Y quedarán atrapados para siempre. Entendido. Bien, cuídense campistas. Espera, ¿cómo que para siempre? ¡Wow! La tierra de los sueños de Maggie, donde ocurren sus sueños con ropa interior. ¿Ropa? La ropa no es necesaria en la tierra de la ropa interior. Eso es lo que siempre dice el señor Calzoncillos. La tierra de los sueños de Maggie apesta. ¿Nos podemos ir? Shh, debemos seguir con el plan. ¡El desfile de ropa interior de tres veces a la semana está comenzando! ¡Estoy tan emocionado! ¡Oh, sí! ¡Feliz día de solo ropa interior! ¿Ropa? ¿En el día de solo ropa interior? No-oh. Dejemos que el señor Calzoncillos se encargue de esto. ¡Al estilo del cañón de calzones! ¡Fuera de mi camino! ¡Me encantan los obsequios gratis! ¡Maggie! ¡Tienes que vestirte! ¡Andar en ropa interior está haciendo que la vida de todos sea miserable! Ah, Gretsch, por aquí todos me llaman el señor Calzoncillos. Ni piensas que te voy a llamar señor Calzoncillos. Ahora escúchame. Lo siento, Gretsch. Tengo calzones en los oídos. No puedo escucharte. ¡Que comience la fiesta! Bien hecho, Gretchen. Este plan se volvió una pesadilla. ¿Una pesadilla? Tienes razón, Susy. La única forma de detener este sueño es convirtiéndolo en una abominable pesadilla anti calzones. Si hacemos que Maggie le tema a su ropa interior, no querrá usarla de nuevo. Gretsch, me convenciste con la abominable pesadilla anti calzones. Hagámoslo. Muy bien, esto haremos. Un arco iris de ropa interior, Gretsch. No puedo esperar para verlo. Solo faltan unos pocos pasos. Te prometo que no vas a creerlo cuando lo veas. Un cisne de calzoncillos. Todo aquí es tan hermoso. Tú deberías ver cuando las tuliparagas florecen. Es calzontástico. Desearía poder verlo. Mirenme. Se ayuda a tuliparaga. Deja de perder el tiempo, Squirt. Si sigues cambiando de forma, Maggie se dará cuenta de que esto es un sueño. Y nos quedaremos aquí atrapados para siempre. ¡Hola, Maggie! Te presento a Utsila. Mi nombre es Señor Calzoncillos. ¡No! ¡Sinme calzón! ¿Qué, Utsila? Tú también cambiando de forma. ¿En serio? ¡Mire! Soy una banana. ¡Esto no fue lo que acordamos! Mi planta son esto una pesadilla. Siendo un dragón me parecía mucho mejor. ¡No! ¡No! ¡La ropa interior! ¡Sí! ¡Susy me aterra! Quisiera estar en uno de mis desfiles de solo ropa interior justo ahora. Oye, niño calzón. Nosotros no somos culpables. Ellos son los culpables. ¿Por qué? Deshazte de la atadura tan apretada que tienen sobre ti. Venciendo a Susy. ¿Vencerla? ¿Usando solo esto? Sí. Tengo una idea al respecto. No tengo problema en prestarle mi ropa a Maquilla. En serio. Solo me gustaría que no soñara tanto con la hiedra pica pica. ¡Me pica mucho el trasero! ¡Susila! Podrás quemar nuestra ropa interior, pero eso solo nos hará hacerla más elástica. Porque nada puedes superarla excepto la ropa interior misma. ¡Aquí! Olvídate de tu ropa interior y... ¡Te atrapé! ¡Te encanta ser una Susila! No se suponía que nos lastimáramos, ¿recuerdas? ¡No! Podrás quemar mis calzones, pero no vas a quemar a mis amigos. ¡Compe! ¡Esto va a quemar la ropa interior! ¡Se me da cosquillas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya tenemos que detener a Susila! ¡Pero cómo? ¡Ayuda! ¡Oh, sálvanos valiente guerrero! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Inhala, calzones! ¡No! ¡No puede tener esta peor pesadilla! ¡Nuestro héroe en armadura! ¡Sí! Creo que Magui está despertando. Eso nunca pasó. No, ya no me hacías de solo ropa interior Mucho mejor Y la pesadilla de ropa interior se termina Me encanta la libertad de solo estar en ropa interior Se siente tan libre y fresco ¡Suscríbete al canal!